¿Saben qué es lo que a mí más me gustaba del pulpo? Yo diría que su risa contagiosa o su seductor abdomen ovalado. ¿Qué? ¿Puede ser? No, lo que más me gustaba del pulpo es su característico y sensual gemido de... ¡Oh! Ese de... ¡Oh! Era muy bueno. Que curiosamente también es el llamado de apareamiento del manatí. ¿Coincidencia? No lo creo. No, yo tampoco. ¡Oh! 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 ¡Oh!